Vamos a adivinar personajes En el reto de hoy te mostraremos diferentes actores Y tendrás que adivinar cuál es su nombre Tendrás pocos segundos para responder Así que concéntrate Play Quiz ¿Cuál es el nombre de este actor? La ruca, la ruca ¿Cómo se llama la morca? La morca, dije, la ruca Dwayne Johnson Dwayne Johnson ¿Ya sabes cuál es su nombre? Tom Holland Guay, amigos, así que está difícil Diría que la A No, mentira, no No sé Ah, pues sí Ah, pues sí, ¿eh? ¿Vieron? Zendaya Con la respuesta ¿Y tú? Zendaya Pero no aparece ahí ni Zendaya, amigo Zendaya No olvides que si lo necesitas Puedes poner pausa Buah, este sí que no sé Timothy Dick Chalamet Creo que es Ah, ¿no? Sí, ¿no? Ese Emma Watson Emma Watson Emma Watson Adam Driver Adam conduciendo No sé Esa es mi puta idea ¿Cómo que puedo motes? Si estoy fallando, yo también, mira Yo diría que este es Jeff Brickhead No sé Está difícil este Johnny Depp Johnny Depp Charlie en la fábrica de chocolates Sí, señor Johnny Depp Buenardo ¿Sabes cuál es el nombre de este actor? Buah, este sí lo he visto Pero no sé cómo No sé cómo se llama Este es el de Stranger Things La ¿Cómo es el nombre? Ah, pues mira Ya, todo es mal ahí Muy pocos, ¿eh? Oh, hasta quién es ¿Ya lo tienes? Yo ponía la A Oh, venga La C Esra Miller Ni puta mierda, C Pertenece a una de mis series favoritas Vale, este es Jaime Lorente ¿Cuánta ahí, sí? Jaime Lorente Ahí está Eh... George Clooney Porque me suena el nombre Porque me suena el nombre, no más Eh, no sé Tom Cruise Este es Tom Cruise, ¿verdad? Sí, este sí es Ah, la mierda Ok Este es... Este es el etor, ¿no? Eh, Laurence Fishburne Le diría Ah, pues no Mierda No sé Ay, este me suena mucho No sé cómo se llama Bruce Willis Bueno No, amigo, no me suena Este es el de mis actores favoritos Se pasa a Thor, no sé Eh... Morgan Freeman Pues no La cuncha de mi vieja No siento ni una Bueno, este es Robert Downey Jr. Ay, bueno, me costó un poco Pero bueno Este sí, me lo sé Jacob El Orbe Cómo no me lo voy a saber este Este es el Euphoria Ay, concha, su madre Este es el de Forrest Gump, ¿no? No, este es el que hace de linterna verde Este no es el que hace de linterna verde O el bicho ese de Spider-Man Se parecen, amigo No, el que hace de Spider-Man es este El duende verde ese El duende verde No me acuerdo cómo se llama este Pero es muy famoso, el cabrón La sé, yo qué sé, no sé Oh, bueno Eh... Oh, a la mierda ¿Cómo te llamas tú? Este no es... Bueno, es que me van a afunar Porque voy a decir que se parece al de Joker Pero no sé si es el del Joker ¡Hola, Teddy! Tom Hiddleston Dinos cuál es tu actor favorito Ay, por favor, se parece Este es Eugenio Derbez Eugenio Derbez ¿Esta quién es? Yo diría que es la B No la he visto en mi vida, esta O no sé La C No sé La mierda, chat ¿Qué voy a saber? Ah, es la de Mujer Maravilla ¿Cuál es el nombre de este actor? Chani Tatum Joder, tío Ya basta del bullying, por favor Vale, es Kristen La B Crepúsculo, me la vi entera Bien, gracias ¿Quién más? Adoro sus películas Esta es Jennifer Lawrence La de los Juegos del Hambre Jennifer Lawrence Bueno, si no me sé El nombre voy a decir De qué persona De dónde es Vale, este es el otro Spiderman Andrew No, Andrew Garfield era Andrew Garfield ¿Por qué se apellida Garfield? Qué feo Yo diría que la C Pégase Dale, bien Nombre largo Perfecto ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué idea? El de Academia Umbrana No la ha visto Vale Esta es Natalie Portman ¡Eh, Andia! Vaya, yo ni el nombre Me de mi madre Sí Pues imagínate Que yo ni puta idea La mayoría Ni lo fumo La verdad Eh, Andia Gracias por Por eso Pero esto sí me lo sé ¿Viste? Qué guapa es ¿Sabes cuál es El nombre de este actor? Obviamente Me lo sé Chris Hemsworth El exnovio De la Miley Cyrus Yo de chisme Me lo sé todos Eh, tú eres Tienes cara De que te llamas Ethan La A Ah, no Ni puta idea Eh La No Le cago en la puta Es que los hombres Me lo sé Pero yo digo No Me suena para otra cara Dios La concha mi vieja Buah, este ni puta Vas a decir Marí como otro sabes Pero no La verdad Que me estoy más perdida Que Wall-E Vale Esta es Margot Robbie La novia del Joker Margot Robbie Tu ex, ¿no? Este es Aaron Tyler Johnson No, Ryan Reynolds Espérate, espérate Ryan Reynolds El exnovio O el novio De la de Gossip Girl Ryan Reynolds Ubico por eso No más Si yo les digo Vale Este es Robert Pattinson Mi vampiro favorito Ah, están casados Eso, vale Esta es Buah Esta es la de Uy, esta Se parece A Ugi Chat Dígame La A La C o la A La A, venga Emilia Karker No lo leí en el chat Yo me la C Emilia Karker Sí, soy muy buena Yo soy muy buena ¿Vieron? Buah, ¿tú quién eres ahora? Eh La B La C Me cago en la puta Si no es la B, la C Dios, cada vez que digo B, C Tío Vale, este es el de Este es el de Estrear Things Pero no eres Noah Centineo Cariño No, no lo eres Eh Eres Lucas O Finn Ay, la B Venga, la B Lo están diciendo en el chat La B, la B Lo siento Es que hago media trampa ¿Saben? Porque Uy Vale Vale, tú eres Tú no eras El de la DEA De Pablo Escobar Uy, no sé ahora Estoy más perdida que Wally La A Se parecen todos Te lo juro Se parecen todos Vale, este Podría ser mi padre Tranquilamente Yo creo que Tiene cara de Rob Pues te mueres De tu cuerpo en el Rob Porque tienes cara de Rob Elliot Voy a poner Elliot Bien Ok Esta actriz Es muy popular En su casa Digo Para que no me sea su nombre A la mierda ¿Qué voy a saber yo? Tiene caras de Josh B Siempre que digo B, C, chat La puta madre Esta es Christian Mentira Esta es La A No sé Jaime ¿Sabes cuál es el nombre De este actor? Guay Yo creo que es la B Porque está grande Y ahí Tiene nombre alto Jaime No sé No sé Pregunta bonus Vale Este es el Ay ¿Cómo se llama este? Yo diría que es la A Tiene pinta de la A Es Jason Momoa En los comentarios A mí también me gusta esta El Aquaman es El Aquaman Ah, sí El Aquaman es Que sale la La ex mujer Del Johnny Depp Aquaman Qué triste chat Ya no hay más personajes ¿Verdad? Para ver No hay más mujeres ¿Verdad? No hay más mujeres